Con un ejercicio demostrativo de atención prehospitalaria, evaluación de paciente, estabilización y reanimación cardiopulmonar, fue realizado por la Academia Nacional de Bomberos de Nicaragua. Esta mañana los compañeros, dentro de ellos tenemos 8 compañeras con ese enfoque de género y 32 compañeros que van a formar parte de las futuras estaciones de bomberos después de estas 188. Compañeros que van a generar seguridad en la atención prehospitalaria desde Ayapal, Mulucucú, Paigua y Granada. Son las futuras estaciones de bomberos donde estos compañeros van a demostrar las habilidades de estrés adquirida en este curso interno después de 30 días teórico práctica en la teoría y habilidades y la práctica de la atención prehospitalaria. Muy importante en esta pandemia que se está trabajando incesantemente, la institución es articulada bajo esa dirección de nuestro gobierno en la atención prehospitalaria. La atención prehospitalaria pudiese ser un accidente de tránsito, una emergencia médica que tenga la familia nicaragüense, la persona que lo demande, el Servicio de Bomberos Unidos de Nicaragua, un accidente, ya sea en tránsito, un accidente laboral, un accidente en el hogar. Los compañeros están capacitados para estabilizar a un paciente que pudiese presentar una hemorragia, una fractura, una comadura, el tratamiento inicial desde sus signos vitales, el tratamiento a un RCP desde un infante a un adulto, la toma de presión arterial, en sí la atención prehospitalaria garantizada antes de llegar a un centro asistencial. Estos compañeros van a generar esa habilidad y destreza que una vez ya en su comunidad, en el territorio, de manera articulada, estamos seguros que van a cumplir ese mandato y nuestra visión de gobierno de generar un servicio muy oportuno. Tenemos en este curso interno, después de 30 días que van a ingresar, 40 compañeros, la estrategia de formar hombres y mujeres en esa cantidad, con 8 compañeras y 32 varones. Esto se hace con el objetivo de poder brindar una buena atención a las familias nicaragüenses, y gracias a ahora que tenemos más estaciones de bomberos y se les permite a la mujer ser partícipe de esto. Es un gozo para nosotras que nos permitan participar. Es muy importante en el caso de nuestra microregión porque también se inunda, porque también hay ríos grandes, es un lugar parejo y cuando llueve bastante se inunda. Y para prevenir los incendios porque hay que brindarle seguridad a las familias nicaragüenses. Para Noticias 12, Gloria Campos. Gracias por ver el video.